¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Aquí ya vencen un nuevo vídeo y continuamos donde dejamos el capítulo anterior, en el cual han pasado varios días desde la grabación, por cierto, en el cual he estado farmeando. Pero también he utilizado el truquito de las almas, de ponerla la primera y tal. He gastado como 4 o 5 de almas esas, de las pequeñas y de las siguientes, que son un poquito mejores, ¿vale? Hemos subido mucho, ¿vale? He subido hasta nivel 80 con todo eso, porque me he subido el aguante para poder rodar bien. Ahora podemos rodar bastante bien, pero por ejemplo, rodaba con el set así de lento, gente. Así de lento rodamos con el set completo. He tenido que subir tantos niveles y llegar a, creo que son 105, 104 de peso. Porque es que si no es imposible. Es imposible. Vale, pues con todo esto vamos ya bastante bien. ¿Cuál es la cosa? Que ahora vamos a ir a por los bosses. A Portimon y Pumba. Más conocido como Pikachu y Snorlax. Tenemos ya todo perfectísimo. Tenemos 15.000 almas, como veis. O sea, son almas que me dan prácticamente igual. Tiene que salir por la puerta. ¿En serio? Esto es increíble. Esto es increíble. Pinche tontito. Como veis, tenemos mucha barra de energía ahora. Ahora podemos rodar varias veces. Este señor tenía el set de ellos. ¡Hala! No me dan nada. No pasa nada. Tengo que tomarme otra poti, por si acaso. Vamos con la mejor armadura física casi entera. O sea, nuestra defensa actualmente es 368. Con el yelmo es 398. Casi 400. Ahí dentro todavía no vamos a ir. Iremos luego, iremos luego. Que por cierto, en cuanto nos hagamos a estos bosses, vamos a poder ya TP-arnos. ¿Cómo? 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 Aquí están. Vale, él lleva una alabarda. Creo. Vale, el que quiero enfrentar de final es el de la alabarda. Si puedo. Le he dado a esquivar, eh. Aquí va. Aquí va. Aquí va. ¡Para! Bien, bien, bien. ¡No puede ser! Me han matado, eh. Por cierto, me han matado. Este es el que quiero... Reventar. De final. Me empeño en este, básicamente. No sigo vivo, obviamente. Yo estoy muerto ahí, eh. ¿He sobrevivido a un pixel de vida? ¿En serio? Bueno, pues, ya sí. Y... Y... ¡Esto... ¡Estos! Dubé... ¡Esto! ¡Ja! ¡Esto! ¡Esto... 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 Vale Hay que tener cuidado, eh No le he acertado Porque le he pasado por debajo Está dos golpes, eh Me esquiva todo el rato, eh Hay que tener cuidado Me paso entre las piernas No te creo Me ha hecho el timing Ha estado a dos golpes Ha estado a dos golpes Es moja el verdugo Es que, es que si voy Con menos de... Menos vida Mal vamos Tú Me das igual ¿Vale? Vale Ya lo tenemos Es que el que viene luego De este Este tontito Dormir Bobo Buenas tardes Ahora sí que viene corriendo, eh Ahora sí que vienes corriendo Ahora sí que vienes corriendo Ahora Leches Esta vez sí que le di bien No hay premio Pero me da igual Tenemos que esquivar Absolutamente Todo ahora Porque hay arqueros Por arriba Por lo que me di cuenta No sé dónde Igual para allá Eh, por favor ¿En serio? Lo estoy haciendo muy mal No veo Si no veo Pues muy bien Gracias Game Y no es que me haya encerrado Solito, eh A ver si es fácil O sea Es fácil Si vas primero Por el otro A dormir Es muy fácil Si vas primero Por el otro Obviamente Buenas tardes ¿En serio Viene caminando? ¿Es bobo o qué? ¿Eres bobo? ¿Vienes o qué? ¿En serio? Es tontito Es tontito Mi personaje Mátame, mátame Mátame Que ya me da igual Mátame Que con esa vida No voy Con esa vida Ya sí que no voy O sea O sea Paso de ir Con menos de Nueve Viales Puedo hacerlo Que esta cabronceta Me sigue Que lo sé Que lo sé Que lo estoy escuchando Lo estoy escuchando atrás Uf Casi me enchufa Aquí ya no tengo que recuperar nada Dejen de tirarme Al Por favor No veo Si no Si no les veo Cuando van a tirar las habilidades Y veo Un primer plano Como si estuviera jugando Un juego de primera persona No Obviamente no voy a dar pasado Otra vez a por este Mongólico Vale Regeneramos toda la energía Y Acor Me llega a enchufar Y me cabreo Porque es prácticamente imposible Que me enchufe Porque quiero tener el arma De... No de smoke Que me tumbe el otro Me tocan las narices Vale Esto ya lo habíamos visto Vamos con seis frescos de estos Vamos bien Me acuerdo De la pelea de antes Lol Eso no me lo hizo antes Alto invento Que se acaba de hacer El Orse Netting Bien Siguiente Detrás No 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 Se me relaja Totónito Crack Es que podría hacer Un... Una caminata Todavía más... Más gigante Que esta Regeneremos todo Y para abajo Corre, 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 corre Y entramos Vale Eso lo he esquivado Le he dado a esquivar ¿Pero quieres esquivar, bobo? ¡Eh, eh, eh! Odio que me esquive tanto Me tiran todo el rato ¡No! ¡No! Tu prima ¡Ostras! Me hizo el agarre ¿En serio? Lo tendría que haber puesto aquí Otra vez que me hace el agarre Es increíble Y encima con esto Pierdo el target A él Sí, sí, sí Claro, campeón Todos los días son... ¡Fiesta! Ok, ok, ok Relax, relax Vale Otro golpecito Menos mal que me conozco ya ese Me ha pegado otro golpe a mayor ¿Cuántos golpes a mayor me ha pegado? Estoy por ir por el otro Le damos otro Le damos otro trade A este señor Y si no vamos a por el otro Casi me caliento Yo solito Vale Suprima Vale Bueno, con Eh, dejadme Dejadme, dejadme Ostras, que lo tengo aquí al lado Espérate, mi pana Que me tome una poti Si, si, sigue tirando rayitos Ahí, ahí, ahí No, me he enganchado, me he enganchado No me hace tanto daño como la anterior vez Esta vez no lo he podido Hacer bien No, me he enganchado Me he enganchado Ostras, ostras Esa no me ha gustado No me esquives No, me he metido en medio del área Esta vez casi lo teníamos, eh Esta vez era muy fácil Casi lo tenemos, casi lo tenemos Vamos a ver Tu prima Enchúfale a tu prima No quería golpear a mi personaje Por algún casual No, es que no voy a ir con nueve frascos Tenemos que ir con diez Es que encima Es tontísimo Porque golpea tarde Tengo un plan Espero que salga bien Espero que salga bien Ay, Virgen Santita No ¿En serio? Espera, espera, espera Pero, ¿por dónde? Hasta luego Que me hayan golpeado por la espalda Me ha fastidiado bastante Ese daño no tendría que haber entrado Es que por la Por la cara Eh, ¿dónde lo tenemos? Eh, aquí Aquí, aquí, aquí Resina de pino Si yo, por ejemplo Tiro esto Vale Tenemos daño de electricidad Duro hasta que muera yo O tiene minutos Esto sí que no lo sé Resina de pino dorada Básicamente para Electrificar mi arma Hasta luego Entramos No os calentéis No os calentéis No os calentéis los dos No os calentéis 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 ¡Suscríbete! Me he enganchado Vamos con ocho potis, ¿eh? No puede ser ¡No puede ser! Es que encima tenemos que aparecer ahí Que me pongan en el... En la otra esquina y en el medio Y tan fácil como eso ¡Ostras! Solo tenemos una Resina de pino No tenemos más resinas de pino, ¿verdad? Ninguna de fuego Voy a añadir Vale Bombas incendiarias Y por si acaso Estas Creo que dura un minuto o así La resina A ver, para matar al primero Es bastante buena la resina de pino dorada La verdad La verdad ¡Nos vemos! ¡Qué lejos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Tres golpes, dos pociones. Me ha enganchado. ¡No, no, 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 no! ¿Dónde vas? Me ha enganchado un poquito. Me ha enganchado un poquito. Sí. Claro, sin lo pertinente, claro. Es la buena, XD. No tenemos... Regina de Pino Dorada. A ver si lo enganchamos bien, pues sí, nos lo podemos hacer a la primera. Pero va a ser el último trade que le dé a matar primero al gordito. Es que no me acuerdo de su nombre, la verdad. Es que no me acuerdo de su nombre, la verdad. No veo dónde estoy ahora mismo, eh. Ostras, ya he visto, ya he visto, ya he visto. ¡Eh! 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 Vale, cinco pociones. Vale, le hemos dado el primer golpe. ¡Casi! No, 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 no. Ese sí que no. Ese sí que no. No he podido esquivarlo a tiempo. ¡Qué pena! Vamos. Vale. Eh. Tres frascos... Me quedan. ¡Ostras! La que me he metido ahí. ¿Vienes o qué? Me ha enganchado. Creo que me mata. Creo que me mata. Ah, pues no. Este milagro no me ha matado. Vale, me ha enganchado. Le quedan dos toques. Igual que a mí. A mí me quedan también dos toques. ¡Uf! ¡Vamos! Nos hemos cargado... A Ornstein. ¡Uf! ¿Qué me ha dado? Anillo del león. ¡Ostras! La que me ha metido. A ver ese anillo. De armas perforantes. ¡Ok! ¡Uf! Nos ha costado un poco, pero lo hemos hecho. Voy a esperar. Que es que no es plan de morir aquí. Que arriba hay un... Hay una hoguera. ¿Qué pone aquí? Lo he conseguido. Subir nivel. No me voy a subir más el aguante, sinceramente. Con 47 vamos bien. Le llegaré a subir tres niveles más, pero ya está. Fuerza lo vamos a dejar así. Vamos a empezar a subir vitalidad. Que necesitamos subirla por lo menos hasta 30. Nos va a costar una barbaridad ahora, así que sí. Las almas y tal. Pero bueno. Cofre asombroso más adelante. Bueno. Vamos a quitarnos esto y esto. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... Los prismáticos. Y alto cofre que tenemos aquí delante. Muy buen cofre. Alta waifu. Vale. Ya hemos hecho la tontería del día. ¿Habéis hecho un viaje largo y extenuente? O elegido entre los no muertos. Acercaos, criatura. Arrodillarse. O elegido entre los no muertos. Soy Ginn... Egewin Nerber. Hija del señor Gwin, princesa de la luz solar. Desde que mi padre oscureció su forma, os he estado esperando. Os entrego la vasija del señor. Por la vasija del señor, ahora puedes teletransportarte entre hogueras. Os lo suplico. Suceded al señor Ginn y heredad el fuego de nuestro mundo. Podéis poner fin a este crepúsculo eterno y evitar más sacrificios de los no muertos. O elegido entre los no muertos. Habéis hecho un largo viaje. Podríamos hacer pacto, pero no. Y ahora marchaos o elegido entre los no muertos. Que la luz del sol forme parte de vos por siempre. Vale. Ahora vamos a esta hoguera y podemos teleportarnos. Santuario, altar, Anor Londo, parroquia de los no muertos. Sí, parroquia de los no muertos. Vamos a ir a por un anillo. El de Havel. Que todavía no nos hemos enfrentado a Havel y tenemos su armadura. Pero, esta vez, le voy a poder hacer bastantes cositas a este señor. A Havel. Obviamente, pillamos las diez. Vale, para el siguiente capítulo... Iremos a cierto lugar. Nos pasaremos el bosque entero, por cierto. En el siguiente vamos a ir al bosque. Ah, por cierto, enemigo. Que facilito. O sea, hay dos voces. Uno es muy fácil y otro es bastante fácil. El bastante fácil es la Hidra, por cierto. El que es fácil es... Espérate. Sí, claro, campeón. Todos los días son fiesta. Vale, jardín tenebroso. Ahora aquí... Aquí es. Aquí es donde nos encontramos a nuestro queridísimo... Caballero de la Alabarda. Que te la puede tropear, pero... Nuestro caso no fue ese. Cuenca tenebrosa. Por allá está la Hidra. De hecho, se ve... No se ve la Hidra, pero ahí donde se ve como una especie de claro... Es ahí. Vamos a ver... Nos tiramos aquí. De aquí nos tiramos aquí. Y de aquí... Vamos directamente... A por Havel. Va a estar un poquito complicado, pero bueno... Nos lo hacemos. Porque su anillo nos da más capacidad de peso. Entonces no podemos poner el set entero de gigante a más 5. Que solo nos queda la cabeza. Y ya. Que yo recuerdo y no me lo hice. Enemigo duro más adelante. Si no he abierto esta puerta es que no me lo hice. Que no me dejaba saltar. Que no me dejaba saltar. Ahí está. Dos pociones. Una y dos. Me ha metido toallas bastante importantes. Anillo de Havel. Ya lo tenemos. Nos lo equipamos. Aumenta la carga máxima. Si veis... De 104 pasamos a 156. Punto. Y ya rodamos perfectamente. Con esta armadura. Y nos piramos ya. Creo que primero lo haremos otra cosa. Antes de... De tal. Voy a teleportarme. Al santuario enlace de fuego. Y en el próximo episodio. Continuamos. Gente. Así que nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Gente. Saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.